Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues aquí tenemos el reto número 3, reto semanal. Y dado que en los dos anteriores retos ha habido mucha gente que ha respondido bien, porque yo pensaba que eran muy difíciles y algunos lo resolvían a la media hora, he decidido subir el nivel de los retos. Es decir, que este reto, chicos y chicas, es mucho más difícil. Por tanto, sigue valiendo los positivos, pero en esta ocasión os va a costar a vosotros y a vuestras familias sudar tinta. Si queréis, por supuesto, participar, que siempre es voluntario, y tener el premio a vuestro interés. Pues bien, empezamos con el tercer reto. Vamos a empezar con la primera pista. Se trata de un pueblo de Aragón. Eso hace que delimitemos ya y no nos vayamos fuera de nuestra comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Muy bien, continúo. Segunda pista, este pueblo de Aragón se encuentra cerca de otro pueblo entre 10 y 15 kilómetros de distancia. Repito, la segunda pista, que parece un poco rara. Tercera, este pueblo se encuentra cerca de otro pueblo que está entre 10 y 15 kilómetros de distancia. Y tercera, que más que una pista, es la pregunta del reto. Tenemos que hallar el gentilicio del segundo pueblo. Es decir, no el primer pueblo de Aragón, sino el segundo pueblo. El que se halla a entre 10 y 15 kilómetros de distancia. El gentilicio. Hemos estudiado los gentilicios en clase y ya sabéis lo que es, ¿verdad? Ahora, bien, pues ya está. Algunos diréis, jolín, esto es imposible. No es imposible. Hay que saber observar bien siempre, siempre, siempre en estos retos, que es lo que tenemos detrás de vuestro propio, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues nada más. Que vaya muy bien. La respuesta, como siempre, la daremos el sábado por la mañana. ¿De acuerdo? Os animo a todos, como siempre, a participar, a vuestros papis, familia, etc. Y nada más. Me despido. Y hasta luego. Bueno, ahora que no me ve nadie, y como imagino que muchos de vosotros habéis ido al final del vídeo, que es donde estaba la imagen de Alfonso de nuevo, que sepáis que la pista hoy la estoy dando aquí, sin que me veáis. No sé si alguien me está escuchando, pero bueno. La pista es la siguiente. Y corresponde al primero de los pueblos que he dicho. Pueblo de Aragón. La imagen de atrás es una pista muy importante, muy importante, para poder saber cuál es el primer pueblo de Aragón. El primero, ¿de acuerdo? Es una pista muy importante. Os recuerdo que las constelaciones se pueden ver desde muchos puntos de vista. ¿Sí? Gracias. Bueno, pues al igual que la semana pasada, las cosas no solo les aparecen. Y por segunda vez, os tengo que decir que la pista que voy a dar es ninguna. Es decir, que si habéis vuelto a conectar con la pantalla en el momento en que yo aparecí aquí, deciros que no os ha servido de nada. ¿De acuerdo? Bueno, que vaya muy bien la semana. Y nos vemos. Hasta luego.